Bésame, bésame mudo, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte después. Puedo tenerte muy cerca, mirarme en mis ojos, verme junto a mí. Bésame, bésame, bésame mudo, como si fuera esta noche, la última vez. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte después. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte después. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte después. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte después. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte después. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte. Bésame, bésame mudo. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte. Bésame, bésame mudo, que tengo miedo quererte y perderte. Y esa mujer de mí se olvidó como si yo fuera todo, 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 todo Un pañuelito ya caído y abogado, pero no fui enamorado de su cuerpo Colombiana, la maldita de mi vida La preferida con él Y tengo miedo de quererte y de perderte ¡Penderte del pueblo! ¡Bénsame! 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 Bésame, bésame mucho, bésame, bésame, bésame mucho, bésame. Bésame, bésame mucho, bésame, 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 bésame mucho, 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 bésame, 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 bésame mucho, bésame, 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 bésame mucho, bésame, 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 bésame mucho, bésame, 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 bésame Bésame mucho, bésame Bésame, bésame Bésame mucho, bésame Bésame